Bien, él tal vez tenga la ventaja física, pero yo tengo ventajas entre poder cantar. Me gustaría tener esta oportunidad para cantar una canción que escribí para el maricón de Moxie. ¡Ay, no me quedas! Moxie es marica, lo vive en Ir. Desde que nació el escroto, de su madre explotó. Moxie es marica, y se cree por Tacho. Es buena onda, ¿no? ¡No! Será divertido trabajar con él. ¿Trabajar con...? ¿Qué? Sí, lo invité para que trabajara con nosotros. Lo invitaste a trabajar y... Pero... Mox, creo que ya fue suficiente. Volvamos a la casa para que te limpies. Moxie es marica, y se escucharon algo. El viento sopló... Gracias, gracias a todos. ¿Eso ocasionará un problema? ¡Por satán! ¡Un arma con la punta angelical! ¿Cómo... ¿Cómo mierda consiguió esto? ¿Por qué no me lo preguntan a mí, inteligen tonto? ¡Mierda! ¿Cómo carajos conseguiste esto? Señor, ¿sabes lo mal que puede matar a estos tipos? ¿Demonios de la realiza? Sí, eso. Es la misma mierda. Ese es el punto. Ok, mira, no estoy seguro de que tengas esto a tu mando. Espero no hacer problemas, pero la verdad desconfío bastante de ti. Patético. ¡Mili!